Progreso por encima pero con cambios en el suelo. Como parte del proyecto ITEM Connect en la zona centro de El Paso, el Boulevard Gateway Dirección Este, junto al Parque Lincoln, está cerrado entre las calles Coppia y Reynolds. Equipos de construcción conectan las rampas existentes con las nuevas rampas. Algunas partes de esta rampa se tienen que derrumbar y reconfigurar. Como pueden ver, esta obra se realiza directamente por encima del Boulevard Gateway. Veamos exactamente qué es lo que esta obra intenta cumplir. Al terminar el proyecto ITEM Connect, gran parte de la rampa con dirección oeste del Interestatal 10 hacia Ciudad Juárez se quedará existente. Poco después del cruzar la Interestatal 10, la rampa se dividirá en dos. Los conductores que giren hacia la izquierda en una nueva conexión se dirigirán hacia el eje vial 375 por medio de la carretera estatal 54. Sin embargo, al continuar a la derecha por medio de una nueva segunda conexión, se dirigirán hacia Ciudad Juárez por medio del Puente Internacional de las Américas. Durante la obra, el tránsito que viaja al este en el Boulevard Gateway se integran a la Interestatal 10 a la altura de la calle Coppia y podrán salir a la calle Reynolds. Esto seguirá en efecto por lo menos seis meses. Ocasionalmente, se requirán cierres completos de la Interestatal 10 dirección este. Cuando esto pase, se detendrá la obra en las rampas conectoras. Se abrirá temporalmente el Boulevard Gateway en dirección este. El tránsito se desviará al Boulevard Gateway a la altura de la calle Coppia y contornar hasta la calle Reynolds. Cuando el trabajo termine, se volverá a cerrar el Boulevard Gateway. Asegúrese de estar informado de los cambios viales. Regístrese para alertas de texto y para nuestro boletín informático en i10connectelpaso.com